enfocando precisamente al mercado meta si ya sabes a quien es tu mercado ya sabes que tipo de lenguaje utilizar yo por 7 de las noches mi lenguaje es un poquito mas perverso para adultos supuestamente ahora no hay niños despiertos hay mas niños despiertos yo creo pero bueno nos hacemos guajes y la misma empresa entiende que podemos hablar de ciertos temas que se pueden tocar como en la mañana o en la tarde no se podría cuando me preguntas como es que yo le llego a la gente y demas simplemente trato de hacer una comunicación sin tanta que no se puede llamar que no este muy adornado el lenguaje porque a veces por como dicen por echarle mucha crema a tus tacos se te agueda el taco se te agueda la tortilla lo que pasa es que ahí tienes que entender que la gente que te escucha no tiene mucho tiempo para estar escuchando la estacion es musical no es hablada, digo hablada esta mucha escena AM que ahí si puedes hablar y hablar y hablar y no hay musica pero nosotros es mas musica que hablar entonces en dos minutos que tenemos al aire tienes que decir tantas cosas claro y tienes que hacer un lenguaje muy común y aterrizar realmente la idea que quieres dar que quisieras comerte el mundo pero en dos minutos pues tienes que aterrizarlo entonces realmente es muy fácil de poder dar un mensaje en dos minutos sabiendo todas estas implicaciones que tienes claro, o sea como sintetizar la información una de las muchas cualidades de un comunicador digamos exacto entonces ahorita si entrando un poquito a cuestiones un poquito más serias que opinas de las acciones llevas a cabo por empresas oligopólicas como fue la llamada ley televisa yo te parece que los monopolios es un tema muy pareciera moderno pero no, siempre ha sido obviamente el grupo televisa es ahorita el tema de discutir por su ley que pareciera que bueno pues entonces yo tengo un monopolio y yo puedo cambiar las leyes de un país ¿por qué? porque así soy digo, tomando un comentario que pasó hace precisamente con Salinas de Gortari la cual cuando era chavito su hermano mató a la muchacha, la servidora de la casa entonces obviamente pues puedo con su poder quitar todos los periódicos ¿no? de esa fecha entonces como desde una persona que tiene el poder pudo hacer eso el grupo televisa tiene todo el poder para cambiar las leyes de nuestro país y desgraciadamente tenemos una cosa se lo permite ¿por qué? porque hay mucha lana de por medio o sea, desgraciadamente lo que nos mueve aquí en el país no sé si en el mundo pues yo creo que sí es la lana entonces desgraciadamente estas personas pueden hacer y deshacer muchas cosas por conveniencia y ahorita estás tocando ese tema pero también hablemos del monopolio que quieren hacer con Nextel y el que lograron ahorita con mismo Salinas para Dios Hacel y bueno y hablar de todas las maravillas que pueden hacer unos grupos tan fuertes como el de Televisa obviamente después sí para atrás pero ya tocando el tema no sería muy raro que el día de mañana se puedan hacer muchos cambios y todavía es probablemente por intereses que vamos allá de la economía políticos yo qué te puedo decir digo desgraciadamente así es que esté a favor o que esté en contra claro que estoy en contra pero pues te vuelve simplemente una voz en la cual dices tú qué poca pero pues uno representa obviamente todos los que decimos al mismo tiempo qué poca y de ahí no salimos ¿no? ese es el primer problema que tiene este país ¿qué fortalezas o qué debilidades crees que tiene el radio desde que empezaste hasta el momento digamos fíjate que digo hablar de la radio desde ahorita de hace 15 años 20 ha cambiado muchísimo fíjate que es curioso pero cuando yo cuando yo era niño recuerdo que los doctores normalmente tenían un bocerrón o sea tenían un bocerrón de que hola niñas y vamos a musicar y era una comunicación muy chistosa porque realmente la gente escuchaba el radio por el locutor por la voz más no por lo que tenía que decirlo los tiempos han cambiado ¿no? y ahora escucho un tipo que tiene voz de galería bueno no son ustedes pero a mí me da flojera ¿no? o sea como que el tipo hola no o sea no ha cambiado mucho la comunicación en ese aspecto ahora supuestamente ¿no? los nuevos comunicólogos son personas que tienen más que decir que como lo dicen ¿no? ha cambiado mucho ¿no? digo que desde ahí eso es una cosa que a lo mejor pareciera tan sencillo y a lo mejor ustedes que son las nuevas generaciones pues se han chequeado una realidad y dices si no es como una estación del DF muchas veces lo compara ¿no? oye ¿por qué pueblo no es como el DF o el DF no es como un pueblo que hombre? obviamente hay mucha cuestión cultural ¿no? ¿por qué cultural? bueno porque a fin de cuentas Puebla sigue siendo una ciudad mocha ¿por qué no decirlo así? o sea mocha en el aspecto de que si tú dices varias veces wey mucha gente puede decir que pelado o sea puede brincar y en México dices mil veces wey tú no pasa nada porque es parte del vocabulario entonces entender obviamente que ay no 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 ya México se ha modernizado y pueblo no 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 hay cuestiones que no te pueden dejar ser tan abierto en una ciudad como en otra ¿no? por eso es que seguimos siendo provincia desgraciadamente ¿no? yo hice unos cuantas semanas radio en México y si es distinto es completamente distinto a lo que se maneja en Puebla pero no es porque uno no quiera hacer ese tipo de radio sino es porque no hay tal público muchas de las personas dicen no chico no a mi me cuesta mucho hablar del DF sí sí pero tú representas un porcentaje muy pequeñito a la gente que obviamente está acostumbrada a escuchar otro tipo de locución al aire entonces tampoco puedes llegar y si sabes que yo soy bien moderno tú vas a decir wey todo el tiempo para que vengas soy moderno sí pero pues hablando precisamente de eso ¿cómo crees que se reflejan todas tus acciones o los valores que tú promueves en tus programas en la sociedad con las que tú convives de manera acercada? claro de ahí dependen muchas cosas ¿no? o sea yo por eso te mira hace tiempo tuve un programa que se llamaba Las Duplas que hasta la fecha nunca he podido superar un rating me quedó muy bien ese programa duró cuatro años y podía competir en dos canciones pero se me hacía tan sos una vez podía competir canciones entonces yo pensé y dije vamos a hacer otra cosa que si es en el mes del día del niño ah pues que le peguen a Barney a los niños a mí me encantaría pegarle a Barney digo siempre se me hizo un dinosaurio gay entonces dije ¿por qué no? entonces sale Barney al aire tengo un amigo que hacía la voz de Barney entonces la gente sobre todo los chavitos marcaban ¿quieres votar o quieres pegarle a Barney? quiero pegarle a Barney entonces los niños le pegaban con el teléfono le daban una mampurrisa no les miento yo creo que en los cuatro años que duró este programa los cuatro años yo me seguía riendo de los guamás que me tenían porque todavía no eran efectos entonces de repente te escuché como no niño no no me pegue entonces si te lo imaginabas te imaginabas como Barney azotaba entonces era muy chistoso pero bueno ¿qué pasó? empezaron a meterme en periodicos de que yo fomentaba la violencia y dije ¿por qué? yo no sé por qué siempre había que pedir un bar a Santa Claus del Rey aventándole un pavo o una botella de sidra una pata de llave y pues para mí era no sé era relajo y me dijeron que estaba yo muy violento entonces de ahí tú puedes partir en que decías no manches estaba haciendo mal o estaba haciendo bien había una gran responsabilidad había muchos niños pero yo sentía que no estaba afectando o sea de que ay violento para mí es lo que se meten a jugar ahí y están ahí no resident evil ahí destripando gente no para mí era un programa de radio de dos horas que no tenía mayor bronca entonces se volvió un programa el más oído y el más odiado claro entonces ahí yo aprendí yo aprendí muchas cosas con ese programa que la manera de cómo dices las cosas ahí te responden entonces yo en mi caso procuro siempre buen humor siempre buen humor y mira que a veces curiosamente llego un poco en malas situaciones y obviamente bueno pues de ahí yo siempre doy buena vibra todo está bien mucha gente pues de repente me ve y me dice oye Michelle yo quiero ser como tú porque es que siempre estás de buenas o sea no tienes broncas por la vida y yo claro entonces eso habla bien de ti entonces yo creo que la gente me ha tomado una postura en la que conmigo no hay broncas todo está perfecto no pasa nada entonces yo creo que es lo que he tratado de manejar aún en desgracias aún en problemas en los que necesitamos abrir al público el corazón para que se mochen para ayudar no sé a la gente de Japón u otro tipo de catástrofes en otras regiones del mundo pues tienes que bajar un poco tu ritmo pero a fin de cuentas no pierdo el el toque que me va a dejar ¿qué opinas de los códigos de ética? fíjate que los códigos de ética son así como yo así lo veo como el hilo negro fíjate que realmente sí, sí los hay pero nosotros en el medio realmente los manejamos de otra manera normalmente cuando tú llegas a un medio y vas a estar dentro de una cámara de un micrófono no tanto te vas a poner a ver aunque pongan así una lista no mira esto es no, no, no realmente lo que yo te comentaba hace ratito que todo es en cuestión ¿sabes de qué? de lo que aprendes incluso en la universidad o sea la universidad te da todo lo todo lo necesario muchas veces muchos dicen no, o sea es que la universidad no me va a dar todo lo que yo estoy o todo lo que necesito para trabajar en el medio y mucha gente de repente te va a decir no, no, no para que trabajes en el medio realmente tienes que aprender en la calle levantando una entrevista correteando un mutado ahí es donde te vas a fogear no lo que aprendes en las abuelas no mentira o sea realmente en las abuelas también aprendes o sea la carrera en sí te lleva a que vayas teniendo un perfil el de egresado tiene que tener un perfil obviamente en el que como te comentaba al principio de esta entrevista de servicio si tú ves esto como un escaparate para que yo consiga novia o me haga fumar